De generación y generación y cómo esa culturalización nos ha estado cagando, la vida prácticamente, desde los derechos, de cómo manejamos un sistema vocacional, o lo que sea, hay que pasarse por la raja este proceso y plantar en nuestro propio web. Esto es nuestro proceso web. En algún momento hay que hacerlo. La conquista de América. De ahora, la invasión. La conquista de América. La conquista de América. La conquista de América. La conquista de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cabrón! ¡Buen aguante! ¡Buen! 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 ¡No morirme!